Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog Masaldierna.com y en este tutorial quiero mostrarte la función de enviar y recibir dinero desde Messenger. Facebook Messenger nos permite enviar dinero a familiares y amigos. Tienes que tener mucho cuidado si la vas a utilizar para tu negocio ya que podrías perder esta opción. ¿Ok? Para utilizarla debes de vivir en los Estados Unidos. Además tienes que ser mayor de 18 años y tener la posibilidad de agregar una cuenta de PayPal o una tarjeta de crédito. No tiene ningún cargo enviar o recibir dinero. Esta función es totalmente gratuita. Además de que no se tarda nada en recibir el dinero. La transferencia es prácticamente inmediata. En algunas ocasiones se tarda de 3 a 4 días. A mí en lo particular siempre la uso y nunca me ha pasado. Siempre he recibido mi dinero inmediatamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo utilizamos esta aplicación? Pues bien, utilizar la aplicación es muy fácil. Tenemos que abrir el chat y encontrar a la persona a la cual le queremos enviar el dinero. Vamos a darle clic al botón azul. Después vamos a darle clic al icono verde que dice Payments o Pagos. Después vamos a escribir la cantidad que queremos enviar o recibir. Debajo de la cantidad puedes ver que yo ya tengo una tarjeta de crédito ingresada, pero a un lado de esta tarjeta aparece unas letras azules que dice Change o Cambiar. Si le damos clic, podemos ver que me da la opción de agregar una nueva tarjeta o una cuenta de Paypal. Una vez que lo haga, ¿ok? Una vez que lo hagas, regresas, cierras la ventanilla. Y ahora nos da la opción de agregar una nota. Puedes agregar una pequeña descripción, lo que tú quieras. En este momento yo voy a utilizar la de Gracias. Después de eso tenemos dos opciones, la de Solicitar o Pagar. Aquí es donde tienes que decidir si lo vas a enviar o lo vas a solicitar para que te lo paguen a ti. Yo le voy a dar clic en Pagar. Después cambia a un botón verde. Le vamos a dar clic. Después tenemos que ingresar nuestro PIN. Este PIN se crea la primera vez que activas esta función, ¿ok? Cuando la activas, ya sea que vayas a recibir o vayas a enviar, vas a tener que agregar una tarjeta de crédito y vas a tener que crear un PIN. Este PIN es por tu seguridad, ¿ok? Entonces ingresamos el PIN. Volvemos a confirmar, enviar el dinero. Y como puedes ver, nuestro dinero ya ha sido enviado. Aparecen esos billetitos cayendo. Una animación muy linda. Y con eso ya nuestra persona, nuestro amigo, nuestro cliente ha recibido el dinero, ¿ok? Y si esa persona tiene ya ingresada su tarjeta de crédito o su cuenta de PayPal, pues la transacción va a ser inmediata o a veces pueda tardar, como te dije, de tres a cinco días. ¿Ok? Dependiendo. Y prácticamente eso es todo lo que tienes que hacer. Para enviar o para recibir dinero es los mismos pasos. Recuerda que solamente está activa en Estados Unidos, en Reino Unido y Francia. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, déjala debajo de este video, ¿ok? Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias.